Quien sepa danse la salsa Uno, dos, tres, cuatro Un dicen Ya no sabe bailar salsa La salsa es muy simple Se hace la salsa en 40 segundos Se cursa la salsa en 40 segundos Se han terminado el espectáculo que marcha Se hace un brasiliano a la Coupe del Mundo Se hace un martiniqué Un toulousan que marcha tranquilo Un chinois o un japonais Personne detiene el sentido del ritmo Todas las culturas y todos los pueblos tienen el sentido del ritmo Entonces aquí vamos a bailar salsa en 40 segundos Pas, pas, el primer paso es este Pas, pas, pas Pas, pas, muy simple Como marcha, como marcha Como alea la manif de San Termitón de espectáculo Pas, 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 tranquilo Pas, pas, pas Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo No me sé qué son de rir, si vous plé Pas, pas, après acoté Pas, pas, pas Vamos a hacerlo con un ritmo de bolero Pas, 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 pas Pas, pas, pas Así, pa'lado, pa'lado Pon la fille aquí a cote de tu ar Tu le prends la main Le monsieur avec la casquette, là Avec le chapeau, le rasta, qui est là Pas, 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 à gauche, y a une fille Prenez-la, s'il vous plaît Mademoiselle, prenez la main de monsieur Avec le, oui, prenez la main de lui Voilà, pas, 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 pas Prenez la main des filles qui sont à côté de vous C'est pour moi Pas, après vous allez S'il vous plaît de faire quelque chose A des les anges, comme ça Pin, pa, pin Vous la bouillez tranquilo Comme si vous étiez de Toulouse Pin, pa, suave Suavemente Así, suave Vaya, ça Boom Eso Cierra los ojos Y viene ahí una melodía Que dice así Habla, por ahí pa'bajo Usted la agarra así, mire La coge así, la agarra así Abrázame, abrázame Eso, así Esa es la base de la salsa La mur, es la base de la salsa La mur La mur, es la base de la salsa El nivel, es la base de la salsa Bézame, nuestro la base de la salsa Es la base de la salsa Déjame mucho Ferme los ojos Ferme los ojos Que tengo miedo A tenerte Perderte otra vez Vuelve otra vez, Toulouse Bésame Vaya, Toulouse, Toulouse Fuera esta noche Vaya, Toulouse Déjame mucho Que tengo miedo A tenerte Perderte otra vez Vaya, viene Prende el fogón Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vaya, viene Ahí va Ahí va Ahí va Vaya, viene đi Vaya, kiedy